hola amigos locos por el fútbol estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que solo verán fútbol fútbol y nada más fútbol nada este es un vídeo rápido este es un vídeo sencillo sin edición obviamente pues porque tengo más cosas que hacer y tal pero bueno vamos simplemente a opinar del partido ecuador versus brasil en un comienzo voy a decir que la selección no jugó mal jugó muy bien yo creo que jugó mucho mejor que brasil pues no no por ser ecuador sino en sí jugó mejor dios mío gonzalo gonzalito plata un jugador espectacular hizo lo que quiso con con alexandro que fue el que estaba en su banda hubo una jugada en el segundo tiempo que plata hizo o sea prácticamente los dejó como payasos a casemiro a alexandro y a uno más eran como cuatro jugadores que ahí pues le dio el pase a estrada y estrada no pudo rematar de media vuelta pero bueno yo creo que de lo peor de ecuador puede ser romario caicedo que no me gustó como jugó no corría los centros que pegaba pues lo daba muy mal preciado por lo menos corría no no fue de lo mejor de ecuador pero fue de lo de lo bueno de las cosas buenas se podría decir que tuvo la tri y pues porque aquí hago con esa camiseta debería estar con la de la tri voy a poner la de la tri en una dos y tres ahora sí ya estamos con la camiseta de la tri como se merece este vídeo y bueno obviamente ecuador empató 1-1 no por desmérito de ecuador o mérito de brasil es más yo creo que si el árbitro no nos hubiera anulado esos dos penales yo el millón de faltas a favor que pito para brasil ecuador hubiera ganado sin duda alguna o sea les juro yo estaba viendo el partido y el final el penal del final yo yo dije vamos penal estaba como loco ya para listo para ver si ecuador podía ganar o se quedaba con ese resultado hasta que resulta que el árbitro va al albar y pues no no fue penal o sea les juro gente yo me volví loco cuando cuando vi que era penal claro le pegó con los puños en la en la cabeza a irton preciado y no pito el primer penal el de a pervis dan y alves ese si era penal porque pues no había tocado o sea fue directo al lado a los pies de de pervis prende ese si era penal y no sé qué excusa sacó el árbitro del bar para pues que finalmente no sea penal a favor de ecuador y hay un error que si es muy grave y muy notorio como notarán en la primera jugada que fue supuesta expulsión o sea fue expulsión era para expulsión pero digo supuesta porque al final nunca nunca dio la expulsión en la que alison saca el balón y en el valencia pone la cabeza y pues le da le da aquí entre la cabeza y la cara no entonces ese era para roja no porque qué patada criminal era como la patada de vidal contra félix torres en el partido ecuador chile pero bueno no nos desviemos o sea literalmente ese esa patada debió ser para roja al final no dijeron nada dijeron no eso sólo para amarilla y aquí va en la segunda en la que pues le pegó en la cabeza el arquero alison becker a irton preciado tal vez no haya sido penal bueno si fue penal harto harto boxeadora alison no pero si no era para roja debieron sacar ahí sí segunda amarilla o sea esa segunda maría que le sacó el árbitro se debió quedar ahí y es como que no fue discreto el árbitro o sea eso era muy notorio la maría se debió quedar ahí y pues eso fue lo peor que ni siquiera lo expulsó o sea dejó todo como si no hubiera pasado nada o sea aparte de eso ay dios mío es que quiero hincapié todo un patrón de la defensa félix torres como contra paraguay cuando más lo necesitábamos fue que apareció con su cabeza y metió el gol pero bueno félix torres dios mío y hincapié mis aplausos gente sin duda los patrones de la defensa de ecuador literalmente no dejaron pasar nada bueno el primer gol fue de chiripa creo yo de brasil y bueno o sea no no pasaba ni un ni una bola brasileña por hincapié o por félix no también un jugador que ya va muchos partidos sin hacer nada es carlos grueso que no me gustó como jugó moisés dios mío moisés también muy bien el niño maravilla de ecuador jugó muy bien moisés caicedo entonces para mí en resumen el mejor jugador de ecuador gonzalito plata moisés caicedo y los defensas félix e hincapié yo creo que también jugadores que también me dio pena que haya salido alan franco o sea literalmente sólo jugó cinco minutos me parece bueno ocho a lo mucho porque cuando salió expulsado hay domínguez dios mío para llorar lo de domínguez por poco y sale preso porque o sea domínguez dios mío esa patada si era era para negra para no jugar el resto de las eliminatorias o sea salta y le pone los pupos aquí aquí el jugador brasileño eso hay dios para llorar eso si era roja sin dudar roja sin dudar y también galina estuvo muy bien muy firme el arquero muy o sea literalmente no tuvo que ni que esforzarse para poder tapar un balón muy muy bien el arquero yo creo que debería ser titular contra perú es más va a ser titular porque pues dida está expulsado y nada eso gente no puedo comentar más ah y también que preciado por más de que haya dicho que estudió a vinicius y tal vinicius hizo lo que quiso con preciado entonces brasil brasil vi en vi que si lo superó en remates al arco a ecuador y en remates en general pero ecuador pues sinceramente jugó muy bien gonzalo plata un montón de jugadores jugaron súper bien pervis también podría decir que no fue tan preciso en sus centros pero bueno jugó para para estar con un lateral derecho muy difícil como dani alves estuvo muy bien en sí ecuador se mereció ganar el árbitro no se merece el respeto de nadie ni de la conmebol ni de la gente de ecuador no se merece el respeto de nadie el árbitro es un sinvergüenza y bueno nada ecuador se mereció ganar y comenten si fueron penales los que no nos cobraron o si no fue penal o si fue penal nos vemos en la próxima chicos chau